Estamos ya en la ribera del río de la ciudad, el río Rouen y es lo que da sentido esta ciudad, como las ciudades se forman alrededor de los ríos Es una ribera muy importante, como Paris tiene también su propia ribera Es parte de la arquitectura y el diseño clásico de la ciudad Es una ciudad completamente conservada y antigua y en el fondo se puede ver el mix con la modernidad